México 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 Porque tú eres mi nación Te extraño México hermoso En este país amigo Yo soy tu piel y tu sangre Mi México consentido Por donde quiera que vaya Yo te canto con orgullo Gozando a toda la gente La alegría de los tuyos México México Te llevo en mi corazón México México Porque tú eres mi nación México México Te llevo en mi corazón México 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 Porque tú eres mi nación México 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 Te llevo en mi corazón México México Porque tú eres mi nación México 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 Te llevo en mi corazón México México